No hay problema. Listo, pueden iniciar. Listo, profesor, buenas noches. De ahí está habilitado para que compartan pantalla. Bueno, nosotros somos el grupo dos, nos tocó la sociedad en comandita simple. Los integrantes del grupo son Jackie Orlando Benavides Chamorro, Margie Lorena Sánchez Ortegón, Andrés Felipe Pigueroa Sandoval, Jenny Paola Capera Sánchez, Sandra Milena Arisa, Gustavo Adolfo Zambrano Ochoa, Cristian Jordani Barón, Anderson Orozco Cruz, Jamie Raquel Narváez Barragán, Óscar Andrés Pulido Herrera, Daniel Rizzo Páez, y yo, Sandra Margarita Medina. Entonces los dejo con la presentación. Gracias. 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 En comandita simple. Ya en la segunda diapositiva la tenemos. Bien, se nos olvidó eliminar esa, qué pena. Bueno, en este caso vamos a comenzar, vamos a explicar lo que es una sociedad por comandita simple en Colombia, ¿correcto? Eh, dale la siguiente, por favor. ¿Qué es una sociedad de comandita simple en Colombia? Entonces dice, según el artículo, perdón, según el código de comercio colombiano, en el artículo 323, formación en la sociedad de comandita, indica lo siguiente. La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprenden solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad y sus respectivos aportes. Los primeros se denominan socios gestores o colectivos, ¿sí? Y los segundos socios comanditarios. En este orden diría, bueno, les comento, es un tipo de sociedad, esto es un tipo de sociedad que se caracteriza por estar conformada por socios colectivos. Estos socios como tal son quienes aportan capital, dinero, ¿sí? Y trabajo. Bueno, bueno, estos responden subsidiaria y solidariamente en las deudas de la sociedad y también hay otros socios, ¿sí? Estos socios son llamados también como socios comanditarios. Bueno, estos socios comanditarios, estos solo son los que aportan el capital a la sociedad y responden de acuerdo al aporte que hagan. ¿Qué quiere decir esto? Los comanditarios responden por el dinero aportado, ¿sí? Así pues lo interpreto yo, y los colectivos de forma ilimitada. En este caso, les voy a traer un estudio de ejemplo, que es, por ejemplo, un cuadrante de cámara. ¿O Pablo el micrófono? ¿Quién era el que estaba exponiendo? El profe, dame un segundito, que es que tenemos un problema con la proyección. Ok. Bueno, perdóname, ¿dónde quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena, compañeros. La responsabilidad de los socios, compañero, lo que son los socios... ¿Son dineros aportados? Sí. Ok, vale, gracias. Entonces, les estaba indicando que, en resumen, los socios comanditarios responden por el dinero aportado, ¿sí? Y los colectivos de forma ilimitada. En este caso, les estaba indicando, les quise traer un ejemplo de un restaurante, no sé, pongámosle llamado cena pizza, ¿sí? Bien, ¿qué ejemplo les traigo? Entonces, este negocio es el típico negocio local de comida a domicilio o un restaurante, también puede ser un excelente ejemplo de sociedad comanditaria. Aquí hago énfasis esto, que esto perfectamente se puede combinar la existencia de unos socios comanditarios que aportan el local y la infraestructura, perdón, y la infraestructura, con otros que se encargan de administrar y dirigir la sociedad. Siguiente, por favor. Gracias, compañero. Bueno, a mí me correspondió las características. Podemos decir que las características, bueno, en principio, la sociedad en comandita simple es una organización empresarial que se caracteriza por tener un capital colectivo y comanditario, como ya lo mencionaba, que no se divide en cuotas de igual valor, sino que representa un conjunto total para conseguir un beneficio económico. Entre las principales características de la sociedad o la sociedad en comandita simple, tenemos que son empresas de creación sencilla y cuentan con acuerdos mutuos de responsabilidad. Para su constitución debe haber un mínimo dos o más socios partícipes, es decir, por un lado los socios colectivos o gestores y por otro lado los socios comanditarios. Se rige bajo una denominación o razón social donde se identifique a la empresa con el nombre de uno o varios socios y al final las siglas que serían S.N.C. Los socios colectivos o gestores tienen como característica principal dedicar su tiempo y esfuerzo en proyectar las ideas comerciales que generen desempeño económico y además de poder administrar de forma comprometida la sociedad. Siguiente, por favor, compañero. Ok, bueno, se puede realizar la apertura de una empresa en comandita simple solo con socios colectivos, pero siempre y cuando los mismos desembolsen económicamente al capital social. Podemos decir que en ciertas ocasiones existe la posibilidad de que uno de los socios comanditarios asuma la responsabilidad de gerencia o administración de la compañía según los motivos establecidos en el código de comercio. Por ninguna naturaleza, los socios de tipo de sociedad se les considera como accionistas, pero sin embargo son reconocidos como participantes de la compañía que reciben un porcentaje de beneficios y responsabilidades en conjunto. Otra de sus características es que al no ser reconocidos como accionistas, las utilidades conseguidas no se reparten mediante la fórmula para el cálculo de viviendos, como es el caso de las empresas de sociedades anónimas. En la sociedad en comandita simple, las utilidades se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en forma que quede estipulado en los estatutos. Si no se estipula en los estatutos las utilidades, éstas se repartirán entre los comanditarios a prorata de sus cuotas pagando previamente en beneficio de los socios gestores. La sociedad en comandita simple se rige en general por toda la compañía, es decir, no pueden algunos de los socios dar por, perdón, dar su parte o aporte a una tercera persona por decisión propia, sino debe ser analizada, debatida y aprobada con todos los socios colectivos y comanditarios. A continuación sigue la compañera Jenny. Buenas noches compañero. Bueno, en la sociedad comandita se pueden identificar dos tipos de sociedades, la comandita simple y la comandita por acciones. Voy a hablar como de las principales diferencias que se pueden resaltar en estas dos sociedades. Entonces en la sociedad comandita simple el capital social es simple el capital social se divide en cuotas o partes de interés. Y en la sociedad comandita por acciones se divide por acciones representadas en títulos de igual valor. En la sociedad comandita simple los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que en este tipo de sociedad los socios comanditarios no pueden exceder de 25. En la sociedad comandita por acciones los socios comanditarios se rigen por las normas de la sociedad anónima. Por lo tanto debe haber un mínimo de 5 socios comanditarios. Con relación a la cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la población unánime de los socios. La cesión de las cuotas de un comanditario del voto unánime de los demás comanditarios. Y en la cesión por acciones en la comandita por acciones es libre. Solo se encuentra sujeta a lo reglamentado en los estatutos. En la sociedad comandita simple, en su artículo 18 señala las causales de disolución. Para la sociedad comandita simple se disolverán por las pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. En la comandita por acciones se da como causal de disolución. Perdón, pero hagan énfasis en la encomandita simple porque si no hay después deja sin material mañana para la encomandita. Sí, en realidad son como las principales diferencias y mis compañeros van a especificar exactamente en todo lo de la sociedad comandita simple. En el artículo 37 habla sobre la escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple. será otorgada por todos los socios colectivos con o sin intervención de los comanditarios, pero se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de estos, así como las aportaciones que haga cada uno de los asociados. Entonces, pues no hago referencia entonces en el comandita por acciones. Listo, bueno, yo les voy a hablar de cómo se, cuál es el proceso de constitución de una sociedad en comandita simple. Entonces, se puede hacer con mínimo un socio gestor y un socio comanditario. Entonces, como ya lo explicaron antes, pues el socio gestor es como el que pone el trabajo y el comanditario es el que pone como la plata y no quiere decir que el gestor no pueda también poner capital. Estando ya pues los socios buscan el nombre o la denominación de la sociedad. La sociedad puede ser el nombre completo o solo el apellido de alguno de los socios gestores y la expresión que nos dijo anteriormente, Cristian, que son las abreviaturas SNC, que quiere decir sociedad en comandita. Luego de tener esto, se pasa por, se elaboran unos estatutos para que sea elaborada en una escritura pública. Y estos estatutos, pues tienen que llevar como todos los artículos de cómo se va a manejar la sociedad. La escritura es otorgada por los gestores con o sin intervención de los comanditarios. Allí se especifican los nombres, el domicilio, la nacionalidad de ellos y las partes que van a aportar cada socio de las cuotas de interés que cada socio aporta. Estas cuotas pueden ser mínimas o máximas. Un socio gestor se rige como sociedad colectiva y un comanditario reglamentado por la legislación de la sociedad limitada. Y el máximo, pues puede ser sin límites. La responsabilidad de esta sociedad la tiene, pues la lleva el socio gestor que responde ilimitadamente por las operaciones sociales y los comanditarios hasta el monto de sus aportes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo aporto 300 millones de pesos, solamente respondo por lo que aporté. Hasta el límite de su respectiva responsabilidad, todos responden solidariamente por obligaciones que emanen de contratos de trabajo. También todos responden solidariamente por los impuestos, por actualizaciones, intereses a cargo de la sociedad, a prorata de los aportes y durante el tiempo del periodo grabable en el cual se hubiera poseído, pues, esa responsabilidad. En esta sociedad, pues, las decisiones la toma en la junta de los socios. Aquí sí existe una junta de socios y cada gestor, pues, tiene un voto. Los votos de los comanditarios también se computan conforme al número de cuotas de cada uno. Las decisiones relativas a la administración solamente podrá tomarlas los gestores y la forma prevista que, pues, que quede estipulado dentro de los estatutos. La administración también estará a cargo de un socio gestor, quien podrá ejercerla directamente o también él puede delegarla con su gestión a lo previsto para la sociedad colectiva y obviamente, pues, que eso quede determinado también en la junta de socios. La representación también aquí existe, si queda estipulado dentro de los estatutos, el representante legal, que puede ser un comanditario o puede ser un socio gestor. La distribución de las utilidades, como dijo Christian, se estipulan, pues, también en el contrato o en los estatutos y si no, pues, entonces, si no se estipulan allí, pues, entonces, se repartirán entre comanditarios a prorata de sus cuotas, pagando previamente el beneficio de los socios gestores. Si se necesita una revisoría fiscal en un futuro, pues, digamos, es obligatoria en esta sociedad cuyos activos brutos equivalgan a 5.000 salarios mínimos y sus ingresos brutos en el año anterior no excedan los 3.000 salarios. De ahí es que se depende si esta sociedad necesita, pues, la revisoría fiscal. ¿Cuáles son las causales de disolución y liquidación? Pues, todas las que están dispuestas en el artículo 218 del Código de Comercio pueden ser también causales especiales de la sociedad cuando ocurra respecto a los socios gestores, por desaparición de una de las categorías de los socios, por pérdida que reduzca el capital a la tercera parte o menos. Entonces, bueno, ya les conté cómo se constituye la empresa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señora. Perfectamente. Gracias. Conformación de la razón social de la sociedad en comandita simple. Según el artículo 324, la razón social de las comanditas se formará con el nombre completo o el solo apellido o uno de los socios gestor o colectivo, como ya se había mencionado anteriormente. Si se agrega la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, acompañado seguida del tipo de sociedad en comandita que esta se está constituyendo con el fin de identificar si se trata de una sociedad en comandita simple, en cuyo caso debe finalizar con la expresión SN, SS. En este caso, podemos traer unos ejemplos de varios, digamos, en este caso que hayan varios socios comanditarios, podría ser un ejemplo, Narváez ICIA, SN, SS, si son los socios gestores, que es en el cual pues todos hacen parte y pues quieren hacer, o sea, hacer parte y estarían ahí el CIA, listo. Y otro ejemplo sería, un ejemplo es que sean socios comanditarios, sería asesoría jurídica Narváez SN, SS, si son solo socios comanditarios. O sea, no vendría en este caso a colación el CIA. Bueno, en una sociedad en comandita, compuesta por tanto socios gestores y como socios comanditarios, pues los primeros, como habíamos dicho, los socios gestores tienen la misma condición y se encuentran sometidos pues a un igual nivel de responsabilidad de los socios de esta sociedad colectiva. Mientras los comanditarios únicamente, pues como habíamos dicho anteriormente, se comprometen solo a dar su aporte. ¿Qué significa el CIA en esta razón social? Cuando estamos hablando de empresas colectivas, tanto de tipo civil, así como de tipo comercial, pues debe figurar el nombre de todos los socios, como el ejemplo que había dado anteriormente, que eran tres socios y aparecían los apellidos de los tres, seguido pues a la abreviatura ICIA. En este caso, como les había comentado, digamos otro ejemplo, un ejemplo, la chocolatería, que la razón social incluiría el apellido o el nombre de los tres socios, que sería un ejemplo, Chocolatería Narváez Gómez Pérez y CIA, SS. Seguimos con el artículo 324 de Comercio. El socio comanditario o la persona extraña de la sociedad que tolere la inclusión o que esté de acuerdo en hacer parte de la razón social responderá como socio colectivo inmediatamente. Listo, la razón social del nombre de esta sociedad será conformada con el nombre personal de todos los socios comanditados de alguno o algunos de los socios comanditados, más la palabra ICIA. Si alguno de los socios comanditarios hace o permite que su nombre figure en esta razón social, como lo había dicho ya, inmediatamente se considerará como jurídicamente como un socio comanditado, el cual pues obviamente debe responder como una persona legal. Además de la razón social, deberá agregarse las palabras sociedad en encomandita simple o bien sus abreviaturas, como lo habíamos dicho. S, N, S. Por favor, los micrófonos. Gracias. Gracias. Bueno. También seguimos, por favor. Pasamos a la otra diapositiva. Aquí vamos a hablar la conformación de la razón social, pero nos vamos a enfocar en el decreto 1260 de 1970 en su artículo 3. Este nos indica que la razón social de una sociedad en comandita simple indica que la razón social se deberá conformar solo con el apellido de uno o más socios colectivos. ¿Qué significa esto? Que debe hacer alusión únicamente al primer apellido, como se indicó, pues, o sea, como se está indicando en este decreto. Dice que toda persona tiene derecho a su individualidad este decreto 1260 de 1970 en el artículo 3. Toda persona tiene derecho a su individualidad, por tanto, es merecedor de un nombre comprendido por él entre apellidos y en los casos que sea necesario, pues, un pseudónimo. Listo, pasamos, por favor. Algo que quiero agregar también es que la sociedad de tipo comandita la razón social se deberá formar con el nombre completo o el apellido de uno de los, de uno o de los demás socios, como ya habíamos mencionado. Listo, ahora nos vamos, según la superintendencia de sociedades en el oficio 2020 del 1150-60 del 7 de septiembre del 2015, que nos dice, en lo que concierne a la razón social de una sociedad en comandita, la superintendencia de sociedades en el oficio que ya mencioné no se podrá conformar con el segundo apellido del socio gestor o colectivo. ¿Por qué? Dado que para la conformación de la razón social en este tipo de sociedades te exige el nombre completo o apellido en virtud de la responsabilidad del colectivo frente, pues, a sus comanditarios o terceros. ¿Cuál es la interpretación de, de, de esta, de lo que nos está diciendo la superintendencia de sociedades respecto a lo, a la conformación de la razón social? Pues, aquí se presume el derecho que incluye esta norma. ¿Respecto a qué? En base a lo expuesto, que es el omitirse la razón social, que una sociedad comanditaria, los términos, y la compañía ICIA, seguidos de la sociedad en comandita y sus abreviaturas SNC o SC, sí, NC, pues, aquí se hace presumir, o se presume, que esta se trata de una sociedad colectiva, ya que es la consecuencia jurídica que deben asumir los asociados por no acatar el ordenamiento jurídico en lo que se corresponde a la formación de la razón social de este tipo de sociedad en comandita. Tal presunción como la misma ley lo prevé es por derecho y en consecuencia que no admite ni aprueba, o sea, lo contrario. Aquí que nos habla que la responsabilidad solidaria en la compañía, por cuanto la presunción deriva de la omisión de los citados términos en la razón social de la compañía, faculta a los acreedores de la sociedad a perseguir a los socios en forma solidaria, aunque subsidiaria respecto al de la compañía. Esta presunción se origina de omitir y mencionar en la razón social de la sociedad cualquiera de los siguientes elementos. Uno, el nombre completo o el apellido que identifique a uno o más de los socios colectivos. Otra es la expresión y la compañía. Otra es la expresión sociedad en en comandita. Y la otra es las abreviaturas, dado que esta es la condición propuesta por la ley, lo que habíamos hablado en el artículo 324 del Código de Comercio, que son las abreviaturas S en TS. Unos ejemplos que yo quiero dar respecto a esto es que, como lo había mencionado, pues que en la superintendencia, vale resaltar que en la razón social de la compañía, esta faculta a todos los acreedores para seguir a los socios que la formen en parte solidaria, aunque subsidiaria, o sea, respecto a la compañía. Y en el Código de Comercio, que todo el que aparezca hay como socio comanditario, o la persona extraña de la sociedad, que tolere la inclusión, inmediatamente responderá como socio colectivo. Entonces, quería resaltar tanto la opinión de la superintendencia de sociedades y el artículo 324 del Código de Comercio. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, a mí me correspondió cómo está el sablecido del capital social. Entonces, el artículo 325 del Código de Comercio establece que el capital social se formará con los aportes de los socios comanditarios o con los de estos y de los socios colectivos simultáneamente, los comanditarios o los gestores. Entonces, el artículo 12 del Código de Comercio nos establece, más bien, que cuando los colectivos hicieran aportes de capital en la respectiva escritura se relacionará por su valor, sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de tales socios. Entonces, del artículo 12, podemos decir que los socios gestores pueden hacer aportes de capital. Además de la calidad de colectivos o gestores, tendrán la de socios comanditarios, circunstancias que nada modifica la responsabilidad asignada por el legislador y a la primera de las categorías mencionadas. Entonces, los aportes al capital de la sociedad en comandita simple pueden ser en dinero o pueden ser en especie. Si es el caso, en este último, de especies, es necesario que los interesados en la reunión preliminar avalúen el aporte que se vaya a dar en especie y que los avalúos se hagan costar en la escritura de constitución, o sea, en el acta de constitución o en las reformas que hubieran a futuro. Entonces, esto lo podemos encontrar en el artículo 113 del Código de Comercio. Los bienes inmuebles, como los muebles, también pueden ser objeto del aporte de la sociedad, como lo habíamos dicho anteriormente, previo a unos requisitos legales y estatutarios que vengan al caso. Por otro lado, el mínimo capital necesario para construir una sociedad no hay como un tope alguno, ni tampoco un máximo. Eso quiere decir que nosotros podemos constituirla, por decir alguna cosa, con un millón de pesos. El artículo 126 del Código de Comercio establece que todos los aportes en especie podrán hacerse por el género y la cantidad de las cosas que hayan de llevarse al fondo social por estimadas en un valor comercial determinado. O sea, que todo lo que se vaya a poner en los aportes en especie tienen que tener un valor ya determinado previo. Esa es la partecita siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Sandra. Yo les voy a exponer cómo está regulada la sociedad en comandita simple en el Código de Comercio. En el capítulo, en el título cuarto, habla como en general de todas las sociedades en comandita. Entonces, en primer lugar encontramos el artículo 323 que nos habla que la sociedad está integrada, ya anteriormente lo habían dicho, por los socios gestores que son aquellos que se comprometen solidaria e ilimitadamente en las actuaciones de la sociedad. Y también están los socios comanditarios que son aquellos que se limitan conforme a los aportes que realizar. En el artículo 324 encontramos la razón social que es el nombre de la empresa. Ahí básicamente lo que nos dice es que el nombre se formará con el nombre completo o solo con el apellido de uno de los socios gestores. Y que seguido a eso deben ir con la expresión y compañía o con la abreviatura SIA. No, devuélvela, por favor. Devuélvela la diapositiva, por favor. Bueno, entonces ya después de ese nombre debemos colocar una abreviatura que es S en C. Luego en el artículo 325 encontramos el capital social que son los aportes que hacen los socios comanditarios y pues también a la vez los socios gestores. Aquí también nos dice en este artículo es muy importante que esos socios comanditarios no pueden ser socios industriales y los socios industriales son todo lo contrario a un socio capitalista. O sea, los socios capitalistas aportan capital y los socios industriales aportan, sus aportes son intangibles. Pero al igual que los socios capitalistas, estos socios industriales participan en ese reparto de beneficios o utilidades. En el artículo 326 nos habla de la administración que pues la administración básicamente está a cargo de los socios gestores o de sus delegados. En el artículo 332 encontramos la distribución de utilidades. O sea, cómo se van a distribuir esos beneficios o esos frutos que de la sociedad. Entonces, esos serán repartidos conforme a lo estipulado en el contrato. Si no está estipulado en el contrato, cómo se van a repartir esas utilidades. Entonces, los socios comanditarios se tendrán que... Se reparten las utilidades entre los socios comanditarios de acuerdo pues a las cuotas o a las acciones. Pero en este caso son cuotas. Entonces, pagando pues previamente también los beneficios a los socios gestores. Ya ahora sí entramos en materia en el capítulo segundo de la sociedad en comandita simple. Entonces, aquí en el artículo 337 hablamos de la escritura de constitución en la sociedad en comandita simple. Entonces, la escritura constitutiva será otorgada por los socios gestores sin la intervención o no de los comanditarios. Pero pues estos siempre se deben incluir. Entonces, para incluir a los socios comanditarios se debe colocar pues el nombre de ellos, el domicilio, la nacionalidad y los aportes de cada uno de los asociados. En el artículo 338 encontramos la sesión de cuotas o partes de interés. Ahora sí puedes pasar a la siguiente diapositiva. Por favor. En el artículo 338 hablamos de sesión o cuotas, de cuotas o partes de interés. Que la sesión de cuotas es de los socios, bueno, las cuotas son de los socios comanditarios y las partes de interés son de los socios gestores. Para ceder estas cuotas o partes de interés se debe hacer por escritura pública, las cuales pues deben inscribirse en el registro mercantil. Cuando un socio gestor pues quiera ceder sus partes de interés debe contar pues con la aprobación unánime de los socios y cuando un socio comanditario quiera ceder sus cuotas requerirá el voto unánime. Escúchame, qué pena, escúchame, es que se me quedé un poquito. Dices que las cuotas de interés corresponden a los socios gestores y la otra parte es que no la entendí, no la alcancé a entender bien. Bueno, las cuotas, las cuotas sociales son las que dan los socios comanditarios y los socios gestores dan las partes de interés. Y pues para ceder estas cuotas o partes de interés se ceden pues por escritura pública y esta debe inscribirse, bueno, esta sesión debe inscribirse en el registro mercantil. Cuando un socio gestor pues quiera ceder sus partes debe contar con la aprobación unánime de todos los socios y cuando un socio comanditario quiera ceder sus cuotas requerirá el voto unánime de los demás socios comanditarios. Para, bueno, esto no está en el artículo, pero pues para explicarlo, para, digamos, cuando quieren ceder las cuotas, primero deben ofrecerla a los socios antes que pues a otra persona que no haga parte de la sociedad. Para tal hecho pues pueden... Eso se llama derecho de preferencia, sí, está en la ley 222. Gracias. Para tal hecho pues digamos deben pasar como una carta a la asocia gestora en la cual pues indicarán el valor de las cuotas, la forma de pago y pues... ¿Qué dices amor? A nosotros, o sea, el tiempo prácticamente, ¿cómo dice? Luis, por favor. Micrófono. Micrófono. Decía que pues para ofrecer estas cuotas se debe pasar como una carta a la asocia gestora pues en la cual se indicará el valor de las cuotas, la forma de pago y pues las demás condiciones propias de la sesión. Bueno, recibida esta oferta por la asocia gestora, ella debe dentro de los 10 días siguientes darle como traslado de esa oferta a los demás socios para que dentro del mes siguiente manifiesten si estos tienen interés o no de adquirir esas cuotas ofrecidas. Si son varios los socios interesados en adquirir o que quieran pues tener estas cuotas concurrirán como en proporción a sus aportes, pues salvo que se pongan de acuerdo en otra distribución. Y también puede ocurrir el caso en el que pues nadie esté interesado de adquirir esas cuotas. Entonces lo que se hace es se dará cumplimiento al artículo 365 del Código de Comercio que ahí nos habla básicamente de las medidas ante el rechazo de una oferta de sesión. La sesión de cuotas de cualquiera de los socios a un extraño deberá contar con el voto del socio gestor. En el artículo ya, el siguiente artículo es el artículo 339 que nos habla de la inspección y vigilancia de los socios comanditarios. Entonces, este estará a cargo, esta inspección o vigilancia estará a cargo de los socios comanditarios. Sin embargo, pues esto no afecta que, digamos, ellos puedan como poner a un revisor fiscal o designar a un revisor fiscal en los estatutos. Entonces, pues si llegan a designar un revisor fiscal, lo deben de establecer en los estatutos. Y pues esto cuando pues la mayoría de ellos lo decida. En el artículo 340 ya nos habla de las reformas estatutarias. O sea, las reformas que le vamos a hacer al documento de constitución y eso. Entonces, lo que se debe hacer es que esas reformas deben ser aprobadas por unanimidad de los socios gestores y por la mayoría absoluta de los votos de los socios comanditarios. Y deberán reducirse a escritura pública. En el artículo 341 nos hablan de la aplicación de normas en lo no previsto respecto de los socios comanditarios. Entonces, aquí lo que nos dice es que cuando de lo no previsto en este capítulo se aplicarán a los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y a los socios comanditarios se les aplicarán las disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada. En el artículo 342 nos habla de la disolución de la sociedad en comanditas simple por reducción en el capital social. Pero ese artículo fue derogado por el parágrafo 2 del artículo 4 de la ley 2069 de 2020. Este artículo de esta ley nos habla de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, aquí básicamente lo que nos dice es que cuando una sociedad esté en acadecimiento los administradores deben como abstenerse de iniciar nuevas operaciones y por el contrario como convocar una reunión, convocar al máximo órgano social de manera inmediata. Y pues el parágrafo segundo nos dice que derogaré el numeral séptimo del artículo 34 de la ley 1258 de 2008 así como los artículos 342, 351, 370, 458, 459, 490, el numeral 2 del artículo 457 del decreto 410 de 1971 y pues eso es básicamente mi exposición. Muchas gracias por su atención. De hoy paso a mi compañero Gustavo. Buenas noches y compañero, buenas noches. Digamos, vamos a hablar ahí continuando con la exposición de los compañeros respecto de la responsabilidad que tienen los socios y los comanditarios en la sociedad. Entonces, este tema creo que es uno de los temas más importantes dentro de la creación de una sociedad puesto que es una parte crítica, digamos en sí, en la creación de la sociedad pero puesto que, digamos, en esta partecita queda plasmado y fijado la manera en que va a responder la sociedad ante el actuar o una vicisitud que se llegue a presentar en la misma y que por ende repercute, digamos, de manera directa tanto en los intereses como el capital de los socios o de los comanditarios. Entonces, de manera inicial tenemos que existe la responsabilidad solidaria limitada e ilimitada. La responsabilidad solidaria limitada es la que obliga a que el socio responda solidariamente por una obligación. ¿Qué quiere decir la palabra solidariamente? Las obligaciones solidarias son aquellas obligaciones pluripersonales, es decir, que pertenece o es relativo a varias personas. En las que cada deudor está obligado a pagar la integridad de la deuda y cada acreedor está capacitado también para demandar el pago de la deuda en su totalidad. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, continuamos que por ende la obligación de forma prop... Entonces, la primera obliga a que el socio responda de manera solidaria por una obligación de forma proporcional a su participación en la sociedad y la segunda responsabilidad limitada obliga al socio a que responda por la totalidad de la obligación. Así la deuda supere su participación en la sociedad. Pero en la sociedad comandita simple tenemos básicamente tres maneras de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad ilimitadamente de manera directa, responsabilidad solidaria y responsabilidad limitada, responsabilidad limitada que aplica a los comanditarios. Entonces, respecto de la primera, que es responder ilimitadamente de manera solidaria a las deudas que adquiere la sociedad, a grandes rasgos es que cada uno de los socios colectivos están obligados con todos sus bienes a responder por las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la sociedad. Entonces, un ejemplo aquí para, digamos, dejar un poquito clarificado esta manera de responsabilidad es que si una persona es dueña del 20% de una sociedad y ésta deja una deuda por 100 millones de pesos en caso de responsabilidad solidaria limitada el socio debe pagar 20% de esa deuda que esto es la suma de 20 millones de pesos y en caso de responsabilidad solidaria ilimitada el socio deberá responder hasta por el 100% de la deuda. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad subsidiaria La responsabilidad subsidiaria es cuando los socios colectivos también deben responder de manera subsidiaria que a grandes rasgos es cuando la sociedad trata de responder a esa obligación con sus bienes y aún así no es suficiente es decir, primero va a responder la sociedad de manera inicial con todos sus bienes pero si aún así no es suficiente para el pago de las obligaciones los socios deberán de manera colectiva de manera, socios colectivos de manera solidaria deberán responder por las obligaciones a nombre de la sociedad La siguiente, por favor, Yanis Aquí voy a hacer una diferencia para de pronto que quede un poquito más explicado entre responsabilidad solidaria y subsidiaria Tengo tres diferencias puntuales Entonces, según expuesto anteriormente la responsabilidad subsidiaria se distingue de la responsabilidad solidaria en que la primera exige que el acreedor reclame primero la deuda al obligado principal Segunda diferencia En la responsabilidad solidaria no existe un obligado principal y uno secundario sino que existen dos obligados en igualdad de condiciones y por lo tanto el acreedor puede exigir o reclamar el pago a cualquiera de ellos o a los dos según el criterio o arbitrio de este Tercera diferencia Entonces, en la responsabilidad subsidiaria un obligado responde solo si el principal no responde En cambio, en la responsabilidad solidaria los dos responsables responden de la misma forma sin que sea necesario reclamar previamente a uno y a otro Y finalmente vamos a hablar de la responsabilidad limitada A siguiente, por favor Que es la que aplica únicamente a los comanditarios Que esta, digamos, de manera general es que frente a las dudas sociales adquiridas ante terceros por la sociedad estos solo deben responder con los fondos que hubiesen aportado a la sociedad lo que significa que ellos no responderán con sus bienes Entonces, digamos que acá esta última, pues, protege un poquito más a los socios comanditarios puesto que no se va a ver afectada de manera directa el patrimonio como a los socios que sí deben responder digamos, en caso de que Esto, bueno, se me cerró el micrófono Esto a grandes rasgos es la responsabilidad en la sociedad comandita simple o SNC, profesor y compañeros, muchas gracias por la atención y le doy paso al siguiente tema de nuestra sociedad Bueno, compañeros profesor, muy buenas noches A mí me correspondió el tema de cuándo se disuelve como tal una disolución en la sociedad de comandita Pues nos basamos inicialmente en el artículo 333 que indica que la sociedad en comandita se disolverá por las causas señaladas en el artículo 218 del código de comercio por la causa especial de la sociedad colectiva cuando ocurra respecto a los socios gestores por lo que hayan estipulado los socios gestores dentro del procedimiento de la realización de esta asociación y por desaparición de una de las categorías de los socios como tal, de lo explicaban los compañeros tenemos los socios gestores y los comanditarios Siguiente, por favor, estén amables Listo, aquí podemos encontrar como tal la siguiente diapositiva lo que nos establecía inicialmente el artículo 218 que son las causales de disolución de la sociedad Inicialmente se dice que la sociedad comercial se disolverá primero por vencimiento de términos previstos para su duración en el contrato si no fueron prorrogados válidamente ante su expiración segundo por la imposibilidad de desarrollar la empresa social por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituya su objeto tercero por la reducción del número de asociados a menos de los requeridos en la ley para su formación o funcionamiento o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley cuarto por la declaración de quiebra de la sociedad quinto por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato sexto por la decisión de los asociados adoptado conforme a las leyes o al contrato social séptimo por la decisión de la autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley y octavo por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas o alguna de las formas de sociedad que regula este código como tal acá podemos establecer que las causales de discusión no están enfocadas a la regulación de la norma que hay que establecer y también lo que se pueda establecer en aquellos a la hora de la conformación de esta sociedad es por eso que se regula concretamente nuestros dos artículos agregando claramente que también este otro tipo de como en el se te escucha muy mal no sé si el resto lo escuchan mejor la pregunta es cortada el artículo y también por parte de una escucha y si en el enfrento del artículo y dependientemente de cual eso es lo que hace que se determine una sociedad Y resaltando como tal las características establecidas en estos artículos, que ya está estipulado en la norma y que los socios hayan enfocado para la proyección de su sociedad. Entonces, tratar de tener ciertos parámetros. ¿Y ahí terminaron? ¿O sigue alguien más? No, profeta de aparte. Mucho tiempo, entonces ya sé el siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Bueno, me tocó lo que fueron las ventajas y desventajas de la sociedad comandita simple. ¿Sí? Recuerden que todas las sociedades comerciales, independientes a su actividad o forma de constitución, tienen beneficios e inconvenientes, ya sean de forma jurídica u otros aspectos funcionales. Entonces, les voy a nombrar primero las ventajas de la sociedad comandita simple. Pues no sé si las quieran, como ir apuntando o tener en cuenta, se las voy a nombrar cuáles son las ventajas. La primera es una organización empresarial de creación sencilla. No existe un monto mínimo de aportación en el capital para construir la sociedad. La capital social no se divide en cuotas de igual valor, sino que representan uno de un solo según los aportas de según las aportaciones que los socios. Los socios participan y responden de acuerdo a sus responsabilidades. Las distribuciones de beneficios que obtienen para ambos tipos de socios, sean colectivos o sean comanditarios. Los socios colectivos también aportan económicamente a la sociedad si lo desea. La cantidad de socios que pueden ingresar a la sociedad no tienen un límite. Tanto los socios colectivos y comanditarios tienen derecho a reconocer los informes financieros y si ellos deciden, pueden publicarlos. Un socio colectivo puede ser a la administración, a una tercera persona, a una tercera persona que tenga, independientemente de la sociedad que tenga. Este tipo de sociedad no está obligada a efectuarse, ni reservar, ni responsabilizar, ni tampoco limitar los socios colectivos. Esas serían las ventajas de la sociedad comandita simple. Y ahí es donde vienen y tenemos unas desventajas. ¿Qué las desventajas cuáles serían? Que los socios comanditarios, al tener una responsabilidad limitada, no pueden asumir cargos o funciones generalizadas sobre la sociedad. Solo se mantienen de informados, como lo que ocurre con las operaciones administrativas. Y también las decisiones que tomen junto a los socios, que tienen más privilegios en los votos que los socios colectivos, deben ser a un mejor conocimiento de control empresarial. Y los socios colectivos o gestores que asumen cualquier responsabilidad generalizada, sea legal, dado que cualquier beneficio de la persona, o contratos o escrituras que constituyen, quedan a riesgo de perder. Y por último, que este tipo de sociedades asumen obligaciones tributarias, sometidas a personas en cuestión, que existen determinados límites para las deducciones de gastos que se hacen efectivos. Eso serían como tal las ventajas y desventajas de la comandita simple, al tener una comandita simple. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Aquí vamos a resumir unos pequeños ejemplos de empresas que son sociedades comandita simple. La sociedad comandita simple también es conocida como sociedad comanditaria. Y como primer ejemplo, tenemos una empresa siguiente, por favor. Tenemos una empresa que se llama Workhouse. Esta empresa es una empresa que se dedica a comprar elementos de jardinería y se los da a pequeños distribuidores. Se caracteriza porque en ella existen dos tipos de socios, unos que responden ilimitadamente con sus bienes y otros que limitan su responsabilidad a la cantidad aportada. No obstante, optar por una sociedad personalista, como es la comanditaria simple, puede ser perjudicial en este caso. Si la compañía y de venta de productos de bricolaje sale mal en repetidas ocasiones, el endeudamiento puede dispararse y los socios colectivos propios de las sociedades personalistas pueden salir muy perjudicados. Siguiente, por favor. Bufete de codina, bufete codina y asociados. En este caso estamos ante un despacho de abogados que va a optar por una sociedad comanditaria. Los despachos se constituyen de por sí que son un modelo, son el modelo perfecto para optar en una sociedad o por un tipo de sociedad personalista. Esto se debía que la inversión requerida para estos es relativamente baja y poco arriesgada, ya que lo que se presenta son servicios. De tal manera, se permite que en un bufete pueda ser una buena sociedad comanditaria, ya que los socios comanditarios se pueden encargar de las cantidades necesarias para iniciar la actividad. En estos últimos, limita su responsabilidad al capital aportado, lo que los protege frente a terceros acreedores más adelante. Siguiente, por favor. BHNB Spain Esta es una inmobiliaria que adquiere terrenos para construir bienes inmuebles y posteriormente venderlos a terceros. Tradicionalmente, tales modelos de negocios adquieren la forma jurídica de sociedad limitada o sociedad anónima. No obstante, y aunque una comanditaria siempre puede ser arriesgada, cuenta con una ventaja importante. Los bancos, así como otras entidades crediticias, pueden mostrar más predisposición a conceder créditos si hay socios que responden con sus bienes personales. Esto último puede facilitar la obtención de importantes sumas de crédito para este tipo de empresas, que si optaran por una sociedad puramente capitalista, les sería más difícil de obtener. Siguiente, por favor. La otra es Michael Schmeid, que es una empresa que trata de energía solar, se encarga de producir energía limpia. Y en esta empresa ecológica ha funcionado a escala pequeña, se acerca perfectamente al modelo de sociedad en comandita. Contar con una serie de inversiones para financiar las placas solares y hacer que posteriormente los socios personalistas se encarguen de su mantenimiento y producción. Constituye una excelente manera de impulsar un pequeño proyecto. Siguiente, por favor. Y el último ejemplo de empresa que tenemos es una que se llama Pabuja. Parecido al caso anterior, esta es una empresa que se dedica a comprar inmuebles para luego venderlos a un precio mayor. Es muy habitual encontrar sociedades donde el socio comanditario aporta el bien inmueble y el que es colectivo se dedica a gestionarlo. En la sociedad comanditaria simple, solo los socios colectivos pueden administrar. De esta manera, este último se dedica a especular, buscando vender el bien inmueble al mayor precio posible, mientras que el otro socio aguarda expectante para recoger la mayor ganancia posible de su inversión. Muchas gracias. Buenas noches. Para concluir nuestra exposición de la sociedad comandita simple, sacamos ahí a grosor modo las características por cual se caracteriza esta sociedad. No es necesario tener un monto mínimo de capital, también donde los socios aportan trabajo. Son socios motivados por lo que se hacen. El hecho de que no sea capital, los socios se ven motivados por el tema del aporte del trabajo. Los socios colectivos pagan sus deudas. Su capital se forma con el aporte de los socios colectivos y comanditarios simultáneamente. Los comanditarios tienen voto de acuerdo a sus acciones. El socio que presta el nombre será considerado el socio gestor. Podemos concluir con esta sociedad comanditaria, pues que esta corresponde a una sociedad personalista. Esto que quiere decir que a la sociedad en la que cada individuo puede realizar, o sea, es una sociedad en la que cada individuo puede realizar sus acciones bajo su propio gusto, donde la libertad y la existencia de socios colectivos sean las partes características. Otra de las cosas de esta sociedad comanditaria es que todos los socios que conforman la sociedad tienen los mismos derechos y obligaciones, los cuales conviven en colectividad y tienen ciertos límites en el interés y la responsabilidad de la sociedad. Damos por terminada nuestra exposición. Les agradecemos mucho su atención y si hay alguna pregunta, por favor, la pueden decir para poderles colaborar. Si quedó alguna duda. Gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, a ver, yo sí tengo. A mí me quedó una duda cuando están hablando de las desventajas. Es que, disculpe, pero iba bastante rápido. Entonces, alcancé a entender que los socios, perdón, voy a prender la cámara, doctor, que los socios no pueden ejercer funciones de administración sobre la sociedad. Es decir, si yo soy socio de esa, de esa comandita. Pero los comanditarios, los comanditarios, los que aportan el dinero. Porque quien administra es el gestor. O sea, como gestor, sí puedo, entonces, ser parte de la administración. Esa es la parte que yo me confundía. Él es el administrador. Pero se referían a los que aportan el dinero. O sea, que el que aporta el dinero no va a administrar. Esa sería una deprita. Pues, si quieres, te puedo hacer un aporte respecto a esa duda. O sea, para que la aclares. Eso lo habíamos hablado. Bueno, eso está en lo que se habló en el tema de la... Disculpame. En lo de la superintendencia de sociedades. ¿Qué es lo que dice? Como decía, dice el doctor. ¿Qué respecto a los comanditarios y a los gestores? Bueno, pues sí, que si el socio, o sea, para resumirlo, el socio comanditario es el único que se limita para dar su aporte y no más, ¿sí? Más el socio gestor, pues es el que tiene más atribuciones tanto para tomar decisiones y aportar capital. Entonces, si tu pregunta va enfocada a qué, a eso. ¿Quién es el gestor y quién es el comanditario? Sí. Sí, es que ahí me confundí porque no alcancé a apuntar seguro. Entonces, son ya con lo que me aclara el estudio del doctor. Entonces, son los comanditarios los que no pueden ejercer la función de administración que creo que alcancé a anotar aquí. Sí, ellos solo dan su aporte, ellos solo dan su aporte y ya, como dice el cuento, se relajan y ya. En cambio, el socio gestor tiene una participación tanto de aporte como de actividad a la hora de representar la empresa, a la hora de tomar decisiones y de representarla y demás. Pero el comanditario solo da su aporte y no más. ¿Listo? Y conforme a su aporte, él se limita su responsabilidad. En cambio, el socio gestor, pues sí, se limita solidariamente frente a terceros. Y él es quien administra la sociedad. Vale, gracias, doctores. Con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta de pronto, por favor? Parece que no, doctor. Entonces, pues daríamos por terminada la exposición. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Sí, Raquel, una pregunta. Se hizo bastante énfasis en cómo pues iba constituido el nombre de la razón social, haciendo énfasis en que fuera el nombre completo o el apellido, pero en algún momento se habló de una opción de el alias. Entonces, me quedo ahí como la duda. Ah, ya te voy a estar. Ah, bueno, gracias. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Digamos, el alias, digamos, ahorita en uno de los formularios que tuvimos que entregar, digamos, asesoría jurídica Narváez y CIA. Entonces, pongo un ejemplo, el alias. A de la asesoría, la J de la jurídica y la N Narváez. Entonces, sería A, J, N y CIA S, N, C, S. ¿Sí? ¿Me hago entender? S, N, C. En caso de... Perdón, sí, S, N, C. Entonces, no tendría que escribir todo, que es un poco largo, sino solo la abreviatura y ya haría referencia a mi empresa. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Ok, o sea, el alias está relacionado con abreviar ese nombre completo. ¿A el alias te refieres con las siglas? A las siglas, sí. A las siglas, exacto. Listo, gracias, Raquel. Con gusto. Raquel, pero en el momento en que se hace la razón social... Perdona. Al momento de hacer el nombre de la razón social, por lo que alcance a ver, son ejemplos que se pueden hacer como razón social, más no es obligatorio o necesario de acuerdo a los ejemplos que pusieron, porque en los ejemplos no vi ninguno que tuviera esa nomenclatura. Bueno, si tú te das cuenta, en los formularios que escribimos, sí hay una parte donde a ti te pone eso. Ya te voy a decir cuál. Que es donde te dice sigla. Ya te voy a explicar. En el formulario del RUES, en el formulario del RUES, en el numeral 2, donde dice identificación después de la persona social, dice sigla. Entonces, ahí inmediatamente quedaría registrado la abreviatura, como dice el doctor, la sigla de tu empresa que te representaría. ¿Miraste el RUES? Ahí queda registrado. Es que yo creo que la pregunta de Cristina va relacionada, es porque nosotros dijimos que dentro de la razón social debe ir el apellido o el nombre de alguno de los socios, y que ella en los ejemplos no se vio como tal el apellido o algo de los socios. Pero entonces, tengo entendido que también se puede usar un nombre comercial. Sí, te voy a explicar, Cristina, si no te quedó claro. Un ejemplo que vamos a hablar, digamos, cuando sea una CIA, que son cuando, digamos, en este caso, tres socios, digamos Raquel Narváez, Juan José Gómez y Pedro Pérez. Entonces, ¿qué daría? Asesoría Narváez, Gómez Pérez, ¿sí? Gómez Pérez y CIA, S-N-C-S, que en este caso sería la CIA. ¿Sí me hago entender? O sea, la nomenclatura como tal es clara, y pues a lo que, a la pregunta que oyes, no es necesario colocarla, por lo que estoy viendo. Pues he visto varias, varias, varias empresas, por ejemplo, Compañía General de Aceros, que la conozco, pues que, digamos, tienen anticipado el CIA, pero no sé si, de verdad, no sé si en lo que colocaron de ejemplo, las empresas que colocaron, ustedes colocaron ese análogo, o no va, o no es necesario, no es obligatorio, no necesariamente tengo que colocarlo. Tú me dices de los ejemplos de los formularios, pero no sé si fue en el momento que me salí, que colocaron los ejemplos, o sea, el formulario como tal, no. ¿Cierto? Por eso te digo, si tienes ahí el ruedas a la mano, vete al numeral 2, donde dice sigla. Pero de pronto se están deteniendo en algo que no tiene importancia, a mi juicio. La sigla, eso es irrelevante, eso es para cualquiera. Me interesa que queden claros sobre este tipo de sociedades, por ejemplo, ¿cómo se llaman los socios? Cristina, ¿cómo se llaman los socios en este tipo de sociedad? ¿Socios comanditarios? Comanditarios. Cristina, Cristina, Cristina. Es para ver si ella que no participó, le quedó claro. Socios comanditarios. Comanditarios y ¿cuál más? Perdona, socios comanditarios son dos. Yo sé que son dos, pero la verdad que él estaba poniéndole cuidado más al tema de la razón social. Denison. Denison Arley. Profesor, sí, señor. Los socios gestores también, profe. Está buscándolo acá. Profesor, sí, señor Denison. Denison Arley, ¿yo estaba en el grupo? ¿O no? No, él no estaba en el grupo, profe. A ver, Denison. ¿Qué diferencia hay entre los gestores y los comanditarios? ¿Quién es quién? Los comanditarios son los socios. No entendiste la pregunta. Cristina dijo, hay dos tipos de socios, los gestores y los comanditarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo hablamos de que un socio es gestor y cuándo hablamos de que es comanditario? No, 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 profe, no, no, no me quiero usar ese pedazo. A ver, Jenny. Tú no estabas en el grupo, ¿verdad? No, yo no hago parte del grupo. Los socios comanditarios son los que aportan el dinero. Y los socios colectivos, los socios... Sí, colectivos, gestores. Los colectivos son los que aportan como inmuebles o trabajo, pero no aportan dinero. Aportan el trabajo, porque los inmuebles también son dinero. Sí, señor. Andrés. Profesor, buenas noches. Yo soy parte del grupo. Igual manera, profe, para aclarar la presentación, pues, se va a compartir directamente en el grupo. Igual lo que está... ¿No eres del grupo? Sí, señora. No, es que la idea que yo estoy preguntando a los que no son del grupo es para ver si quedó claro. Pero yo sé que los del grupo tienen claro el tema. Tiene que estar claro. La presentación se va a compartir y, pues, lo que está preguntando el profesor se explicó al principio. Sí, por eso. Esa es la idea. Esa es la idea de que... De ver Miller, Miller Garzón. ¿Estás presente, Miller Garzón? Doctor. Tú no hiciste parte del grupo. No, señor. A ver, Miller, ¿cuál es el número mínimo de socios? Buenas noches, doctor, con Miller Camacho. No, con el otro. Con Miller Garzón. Lo escucho, doctor. ¿Cuál es el número mínimo de socios? Dos, el mínimo. No, la respuesta está mal. El otro, Miller. Indefinido, doctor. Número mínimo. No, máximo, mínimo. ¿Te puedo contestar, doctor? Mercedes, ¿estuviste en la exposición? No, no, señor. Estoy en la exposición escuchando, pero... La misma pregunta. ¿Cuál es el número mínimo? Uno, mínimo uno y máximo veinticinco. No fue según la exposición, dice que mínimo son cinco, máximo veinticinco. No, está mal. No, está mal. No, está mal. No es sobre la exposición, es sobre lo que diga la norma. A ver, Wilson. Uno, cinco, doctor. Mínimo cinco. Ciento. La respuesta es mínimo un socio gestor y un socio comanditario. Sí, señor. Profesor, en la exposición sí se dijo, yo lo digo. Un gestor y un comanditario. Un comanditario, sí, señor. Un gestor y un comanditario. Sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo que no lo dijera. Estoy aclarando. Es porque quiero saber en el feedback, en la red de la otra alimentación, si quedó claro estas claves, que es lo que voy a preguntar en el examen. Sí. Entonces, si me dicen dos, la respuesta está mal. Porque debe ser un gestor y un comanditario. Son dos tipos de socios diferentes. No es lo mismo Chana que Sebastiana. Entonces, si me dicen dos, ¿dos qué? ¿Dos gestores o dos comanditarios? Profe, ¿nos puedes hacer la aclaración? Porque entonces quedamos confundidos con el tema de que mínimo cinco, máximo veinticinco. Por eso estoy haciendo la aclaración de que mínimo es un gestor y un comanditario. Esa es la respuesta correcta. No es decir dos. Porque si dicen dos, la respuesta está incompleta. Es que cuando los... ¿Dónde está estipulado? En el código de comercio. Porque yo leí, dice que mínimo cinco. Entonces... Es por acciones. Esa es la de acciones. Eso lo vamos a hablar mañana. Por eso no me adelanto a esa, porque le quitamos el tema a los de mañana. Estoy hablando de las sociedades incomanditas y por eso les dije que no hicieran tanto énfasis en esas comparaciones, para evitar esas confusiones. Bueno, en las sociedades incomanditas simples, cuando se pregunta cuál es el número mínimo de socios, un gestor y un comanditario. Esa es la respuesta correcta. No es... La respuesta no es dos. Porque si yo digo dos, yo no estoy diferenciando que hay dos tipos de socios. Y tengo que demostrar en este tipo de sociedad que hay dos tipos de socios. Que obligatoriamente... Mínimo un gestor y mínimo un comanditario. Esa es la respuesta correcta si se pregunta el número mínimo de socios en la incomandita simple. Número máximo de socios, el quien Aguilar, en esta sociedad. En esta es un máximo cinco. Máximos no hay. Máximos no hay. No hay ilimitado, no tiene tope, como lo quieras mencionar. No hay máximo. Yo sí tenía entendido que era un máximo de veinticinco comanditarios. No hay. Por eso estoy aclarando que no. La única que tiene es la limitada. El resto no tienen. Máximo no tiene. Doctor, discúlpeme. Y no es para entrar en discusión. Pero sí vale la pena aclarar esos aspectos porque creo que, por lo que estoy escuchando varios... Por eso lo estoy haciendo y estoy haciendo... Yo lo estoy apuntando... Por eso estoy haciendo énfasis en eso porque esto es lo que me interesa que quede claro. No si tiene siglas, si no tiene o qué ejemplos de nombres pusieron. No. Eso no tiene tanta importancia. Lo importante es cuáles son los números mínimos de socios, cómo se llaman los socios, qué diferencia hay entre un tipo de socio y otro, qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los socios. Ahora, Catalina. Escúcheme, escúcheme, si fue que yo apunté entonces mal, porque por aquí veo en lo que apunté sobre los estatutos, de manera literal, dice el número de socios mínimo, un socio gestor y un socio comanditario, y no voy a discutirle porque así está escrito. Pero dice máximo veinticinco comanditarios. Ahí se equivocaron porque... No, no, pero yo apunté máximo veinticinco. Entonces no hay máximo. Máximos no hay. Por eso digo nuevamente, la única, en términos generales, la única que tiene máximo es la limitada. El resto no. Pero es una pregunta que tiene una cascarita. Si yo pregunto cuánto es el máximo, es simplemente para que analicen. No hay, no hay máximo. Es simplemente para eso. Es como una cascarita, simplemente de analizar. Aura Catalina, ¿tú estabas en el grupo de exposición? No, no, señor. No, a ver. Aura Catalina, ¿cómo responden en la sociedad, en comandita simple, los socios gestores? Ay, Dios mío, yo la no te he quedado. Ay, esto lo digo, Gustavo. Dependiendo, profe. No, la respuesta es la no dependiendo. Porque es que él habló de solidariamente. Habló de la subsidiaria. Habló de la ilimitada. Responden de manera solidaria e ilimitada. Solidaria e ilimitada. Son los dos términos claves. Solidaria e ilimitada. El gestor. Porque él habló de tantos, pero hablaban de los solidarios. Por eso estoy aclarando, para que no vuelvan. Y entonces veo que vuelven al concepto errado. Bueno, pues, profe, es que realmente eso fue lo que nosotros entendimos. Si no sé si fue el tema de haber puesto tanto la comanditaria simple como por acciones. Que fue en el momento que Sumerci dijo que no entraran tanto en profundidad al otro. Y la otra es igualito. Y la otra es igualito. Entonces, yo creo que se nos despeja las dudas. Es más, cuando veamos el otro comanditaria. Porque realmente hay muchas. No hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia porque las en comandita, la una y la otra son muy similares. Es que el mismo nombre lo dice. En comandita. La una simple y la otra anónima. O sea, son muy similares. Vas a ver que no hay tanta diferencia como de pronto piensas. Profesor. Una de las cosas que se vio es que los gestores pueden aportar capital, así como aportan trabajo. O sea, su función principal es aportar trabajo, administración de la sociedad. O sea, pero están habilitados para aportar capital. De poder. ¿Cuándo? Serían las dos calidades. Si aportan trabajo. Entonces, le termino la pregunta. Entonces, si un gestor aporta trabajo y aporta capital. Por eso yo me estaba adelantando a responderte. Tienes doble calidad. Gestor y comanditaria. Ya me entiendes. Perfecto, sí. El que aporta dinero siempre va a llamarse comanditario. Siempre. Y si yo aporto trabajo y dinero, tengo las dos calidades. Tengo la de gestor y la de comanditario. Como usted nos acaba de decir que un gestor responde de manera solidaria y limitada. Me gustaría ver si me ayudan, Quintel, por favor. ¿Cómo responde de manera ilimitada, siendo que su función principal es aportar trabajo? Y él aporta un capital que se debe establecer en la Constitución. Es sencillo, porque está administrando la sociedad y el gestor es el que va a responder de manera solidaria y limitada por las actuaciones que está haciendo. Es por eso. Y en el momento de repartir utilidades, él va a recibir solamente por la parte que aportó. Por ambos. Claro, pero si él aportó menos que un comanditario, va a recibir menos. Pero en el momento de responder, responde ilimitadamente. Ojo, no me revuelvas ahí las dos cosas. El socio responde, creo que yo lo dije desde el principio, las sociedades no son democráticas. Aquí se recibe la utilidad por el aporte que se tiene en la sociedad, cualquiera que sea. No, aquí no se reparte igualitariamente que entre, son cinco socios, entonces repartir entre los cinco de manera igualitaria. No, se va a repartir la utilidad por el porcentaje que tenga cada uno. En este tipo de sociedad, independientemente si es gestor o si es comanditario, independientemente de la calidad que tenga. Por eso cuando se establece en, como en los ejemplos que yo revisé en clases pasadas de documentos de constitución, aquí de los estatutos, recuerden que mencioné que al socio gestor se le daba una valoración económica de su trabajo, de su aporte, para que al momento de hacer el reparto de utilidades se sepa cuánto es el porcentaje que tiene y en base a eso va a recibir su utilidad. Sí, entonces si tiene doble calidad, lo cual no es común, si tiene doble, doble calidad gestor y comanditario, pues recibe por la participación como gestor y por la participación como comanditario, por ambas, por ambas participaciones que tenga. No tendría preferencia la una sobre la otra. A ver, otra otra pregunta, Sandra, Margarita Medina. Sí, señor, yo estoy dentro del grupo, profesor. Bueno, no importa. Un socio comanditario puede adquirir la calidad de socio gestor? No, señor. Parece que ya está. Ok, muy bien. No, señor. Carolina Negra. No sé, escúcheme porque me confundí. Ya va, ya va. Ahora aclaro los dos conceptos. Carolina. Ok. Carolina. Bueno, Carolina, como que ya se fue a hacer otra cosa más interesante que la clase. A ver, Giovanni Mojica. Sí, profe, buenas noches. Yo estaba en el grupo. No, señor. A ver, Giovanni, un socio gestor también puede adquirir la calidad de socio comanditario. Claro que sí. Ahí lo explico. Muy bien. Los compañeros de la exposición. El socio, o sea, después de que ya está la sociedad conformada que está desarrollándose, el socio gestor puede hacer aportes a capital. O sea, convertirse también en socio comanditario y conserva las dos calidades. No deja de ser gestor. Pero el socio comanditario nunca va a pasar a ser socio gestor. Ok. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta del King? Pues, profe, digamos que cuando hace un momento, no sé si entendí mal, decías que puede ser un socio comanditario, a la vez puede ser socio gestor. O sea, puedo ser, puedo tener las dos, los dos roles. Entendí mal o es así. Sí se puede. O sea, yo puedo ser al tiempo. Ok. Pero aquí está diciendo que cuando arranca la sociedad y soy comanditario, no puedo convertirme en un socio gestor. Pero después de haber arrancado la sociedad, ¿es así? Pero el gestor es como... Porque la ley lo permite. Porque el gestor al final, ¿cuál es la, digamos, cuál es la razón de ser de este tipo de sociedades? De las encomanditas en general, tanto la que hemos visto hoy como la que vamos a ver mañana. La razón de ser es el socio gestor, el de la idea, el que sabe del negocio. O sea, sobre él es que va a girar todo en la, toda la sociedad en torno al gestor, no en torno al que aporta el dinero. Que veo que de pronto muchos lo están encasillando como si fuera más importante el que aporta el dinero. No, para este tipo de societario más importante es el gestor, que es el que sabe el negocio, el que está aportando trabajo. No el comanditario, el que está aportando el dinero, no. Entonces, por eso cuando el gestor empezó aportando su trabajo, no aportó dinero, pero después tuvo la oportunidad de aportar dinero, también adquirió la calidad de comanditario y conserva la de gestor. Pero el comanditario no puede, no puede adquirir la calidad de gestor. No, ya, ya, ya entendí el mensaje frente a la, frente a ese, a ese rol, a ese switcheo entre comanditario y el gestor. Porque finalmente el que arranca es ese gestor. Correcto. Gracias. Es que digamos, tú vas, pongamos un ejemplo, tú vas a Roma y aprendes a hacer la auténtica pizza italiana. Y no tienes el dinero para montar la pizzería y vas donde Raquel y le dices que aprendiste a hacer la auténtica pizza italiana. Y entonces Raquel tiene por ahí una platica debajo del colchón. Y tú le vendes la idea de que monten la pizzería y que les va a ir muy bien y que se van a volver millonarios. Sí, entonces como Raquel no sabe nada de hacer pizzas ni nada de eso, Raquel simplemente entrega el dinero, hace su aporte en dinero. Pero quién va a hacer todo el negocio y en torno a quién va a girar? A ti, que eres el que sabe todo el telemanes y todo el negocio de la pizzería y cómo se hace la pizza y todo eso. Sí, entonces tú serías el socio gestor porque estás aportando tu trabajo, tu conocimiento, el aporte de industria. Entonces el aporte de industria aquí es el que es más relevante que el aporte en dinero. En este tipo de sociedad. Por eso quien va a administrarla es el socio gestor. Por eso quien responde de manera solidaria e ilimitada es el gestor, porque el gestor es el que sabe el negocio. No es el que está aportando el dinero, que está aportando el dinero no conoce del negocio seguramente. Solamente hace un aporte y espera unas utilidades como retribución. Entonces va a girar en torno al socio gestor en ambas comanditas, en la de hoy y la que vamos a ver mañana. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Sabe por qué se pierde?